Buenas cracks, me han pedido a traer otro capítulo de Un Vecino Infernal, y bueno, esta vez es sorpresa de cumpleaños, y bueno, vamos a ver, son 6 jugarretas, y a ver que pasa, ¿no? Ahí vamos, a ver que le vamos a liar esta vez, son 6, a ver, tenemos un pastel, una cajita rara, el sofá, bueno, tenemos el cuadro. La espelma, bueno, a ver, pensemos, va a coger, ah, va a coger, uff, tía, suerte que me he metido aquí, chaval, vale, vamos a empezar con esto, Le vamos a meter esto aquí, para que cuando coja las cartas, vale, en la habitación de esta, creo que no va a ir. Vale, ahora cuando suba, no, esto aquí, de verdad. Un conejito. Vale, ahora va a coger el correo, aquí se va a hacer daño. Voy a poner esto aquí. Vale, va aquí. No, uy, yo casi la lié. Vale, creo que va a tener... Lo he hecho bastante seguido, creo que me va a salir bien. Y nos ponemos aquí, ya está, que creo que aquí nos viene. Vamos a ver, va a poner una tirita ahora, atención. Ha resbalado con el jabón. Tiene el váter hecho un ñasco. Y vamos a ver, ¿no? Como veis, la audiencia está subiendo, lo tenéis aquí. Bueno, ahora se le baja. El enfado. Para que sea seguido, en teoría, esto, primero es esto. Después baja aquí, se pilla la mano y va aquí y se encuentra Mordor. Me esconde aquí, por si de caso. Que no me pille y me reviente la cabeza. Aquí ahora ha cogido la espelma y no sé qué coño he hecho con la espelma. Creo que es un patardo. Ya está, 6 a 6. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. No os haya gustado, coño, vaya mierda de despedición, hostia puta. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente capítulo. Hasta otra. De... ¡Gracias! ¡Gracias!